Busco los ratitos buenos, de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero, se me va la tarde entera Una mesa con los míos, de arte y de gente buena Eso no lo cambio amigo, por nada que a mí me diera Si un día estás agobiado y harto de los problemas Te está esperando a su lado, tu amigo Paco Candela Rodeado de gente buena, los amigos como el vino Contra más viejos mejores Los amigos como el vino Que el tiempo no se lesione Y que el mejor es uno mismo Que el que mejor te conoce Busco los ratitos buenos, de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero, se me va la tarde entera Una mesa con los míos, de arte y de gente buena Eso no lo cambio amigo, por nada que a mí me diera Si han perdido los valores Yo antiguo pareceré Pero a nuestros mayores Siempre le hablaré de usted Busco los ratitos buenos, de canti y de chimenea Con la gente que yo quiero, se me va la tarde entera Una mesa con los míos, de arte y de gente buena Eso no lo cambio amigo, por nada que a mí me diera Si un día estás agobiado y harto de los problemas Te está esperando a su lado, tu amigo Paco Candela Con la gente que yo quiero, se me va la tarde entera Una mesa con los míos, de arte y de gente buena Eso no lo cambio amigo, por nada que a mí me diera Lo dejado de gente buena Lo dejado de gente buena Lo dejado de gente buena Lo dejado de gente buena